Cuando acabe la pandemia vamos a hacer una fiesta Vamos a cerrar la calle y tocamos con la arteta Y al que no le guste que se vaya a la mierda Yo no tengo ganas de ir al supermercado A que las empleadas me traten como un tarado Yo no tengo ganas de quedarme encerrado Comiendo las migajas que me tira el estado Yo no tengo ganas de usar el tapabocas Salir hasta el balcón y aplaudir como un idiota Yo no tengo ganas de mantener la distancia El contacto entre humanos es de vital importancia Yo no quiero verte a través de una pantalla Y que la prefectura me retire de la playa Yo no tengo ganas de ver el noticiero Un tutorial de como hacer alcohol en gel casero Yo no tengo ganas de que me escrache una vieja Que ironía, somos libres pero tras las rejas Yo no tengo ganas de saludar con el codo Y que me diga una pendeja Y que cuidarnos entre dos Esta es la nueva normalidad Cuando acabe la pandemia vamos a hacer una fiesta Vamos a abrir la calle y tocamos con la orquesta Y a quien no le guste Que se vaya a la mierda Cuando acabe la pandemia vamos a salir de gira Con toda esta sequía hay que ponerse al día Y a quien no le guste Que llame a la policía Yo no tengo ganas de comenzar un conflicto Con mis seres queridos solo por pensar distinto Nos quieren ver peleados, nos quieren divididos Porque saben que el pueblo unido jamás será vencido Yo no tengo ganas de prohibirme lo carnal No me vengas con esa estupidez del sexo virtual Manejar nuestra información en las redes sociales Somos como animales en jaulas de cristales Me cago en la nueva normalidad Cuando acabe la pandemia vamos a hacer una fiesta Vamos a cerrar la calle y tocamos con la orquesta Y a quien no le guste Que se vaya a la mierda Cuando acabe la pandemia vamos a salir de gira Con toda esta sequía hay que ponerse al día Y a quien no le guste Que llame a la policía Cuando acabe la pandemia vamos a hacer una fiesta Vamos a cerrar la calle y tocamos con la orquesta Y a quien no le guste Que se vaya a la mierda Cuando acabe la pandemia vamos a hacer un asado Chorizo y vino tinto están todos invitados Y a quien no le guste Que se vaya pa' otro lado Cuando acabe esta farsa Cuando acabe esta mierda Cuando acabe esta juda Cuando no haya cuarentena Cuando acabe esta farsa Cuando acabe esta mierda Cuando el mundo abra los ojos Cuando termine la pandemia Cuando acabe la pandemia vamos a hacer una fiesta Vamos a cerrar la calle y tocamos con la orquesta Y a quien no le guste Que se vaya a la mierda Cuando acabe la pandemia vamos a hacer un asado Chorizo y vino tinto están todos invitados Y a quien no le guste Que se vaya pa' otro lado Cuando acabe la pandemia vamos a hacer una fiesta